Que te chiste, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, bu, 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 bu Ya estoy Que te chiste, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, bu, 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 bu Hey, hey, yeah, yeah, I don't like your girlfriends No way, no way, I think you need a Que te chiste, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, lubi, bu, 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 bu Happy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!